Ay, 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 amor Los Gafones El Chá, Chá, Chá ¡Vamos! Aquella noche que los dos bailamos Tú me decías te quiero y te amo Aquella noche que los dos bailamos Tú me decías te quiero y te amo Si tú regresaras haría una imagen en mi corazón Con todos esos besos que nos dimos haciendo el amor ¿Y cómo hago para olvidarte si te llevo aquí en mi corazón? ¿Y cómo hago para olvidarte si te llevo aquí en mi corazón? ¡Ale, ay, ay! ¡Ale, Mateo! El amor es grande cuando se quiere Pero de pronto todo se termina Es la ilusión de las mujeres vivir volando como una colondrina La ilusión de las mujeres vivir volando como una colondrina Y ahora que ha sido para nunca regresar Y aquellas caricias que nos dimos no puedo olvidar ¿Y cómo hago para olvidarte si te llevo aquí en mi corazón? ¿Y cómo hago para olvidarte si te llevo aquí en mi corazón? ¿Y cómo hago para olvidarte si te llevo aquí en mi corazón? ¡Y mi Lucía bonita! ¡Ale, Mateo! ¡Gracias! 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 Música El demonio de Tasmania Música El amor es grande cuando se quiere Pero de pronto todo se termina Es la ilusión de las mujeres Vivir volando como una golondrina Es la ilusión de las mujeres Vivir volando como una golondrina Y ahora te ha sido para nunca regresar Y aquellas caricias que nos dimos no puedo olvidar Y como hago para olvidarte Si te llevo aquí en mi corazón Y como hago para olvidarte Si te llevo aquí en mi corazón A ver cómo está el ambiente, a ver Seguimos Seguimos parrandeando Yo les dije que aquí es una tras de otra Porque las ferias de Villanueva son así Pregúntale a Jackie Chan, ¿sí o no? Aquí está el cómplice número uno ¿Qué son ustedes? De la parranda sabrosa Sabaina, sabaina Vamos, pasamos de un merengue campesino De Norte, Santander y Venezuela A un merengue campesino De este lado Suena la mano ¡Ay, ay, ay! Y el presentador número uno Jota Que se hizo Jota Y en la vereda Belanda del municipio de Saboya Una cucharita guasa me regalaron por amistad Y en la vereda Belanda del municipio de Saboya Una cucharita guasa me regalaron por amistad La cucharita se me perdió Y la cucharita se me perdió La cucharita se me perdió Y la cucharita se me perdió ¡Vamos! Y como los que serían en pleno centro de Bogotá Me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más Y como los que serían en pleno centro de Bogotá Me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió ¡Vamos! ¡Vamos! Mi cédula se consigue y mi libreta de militares Pero cucharita pues soy así bonita pa' qué pensar Mi cédula se consigue y mi libreta de militares Pero cucharita pues soy así bonita pa' qué pensar La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! Cada vez se pone más sabroso Sáplele otro que esa china está más contenta ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? ¡Ay, Dios mío! Miguelito, usted ni alete porque está amarrado ¡Échase una vacana! ¡Vamos! ¡Vamos! A mí me llaman el terror de las mujeres Porque cuando voy al pueblo en las casas hay problemas Hijas y madres empiezan la peleadera Porque las hechas no quieren que a mí me miren las piernas Y los maridos son los que pagan los platos Mientras yo estoy ellos cuidan los muchachos Y las mujeres todo el día muy bien pintadas Y a la vueltica salen a cada rato Y los maridos son los que pagan los platos Mientras yo estoy ellos cuidan los muchachos Y las mujeres todo el día muy bien pintadas Y a la vueltica salen a cada rato ¡Vamos! ¡Vamos, Julián! ¡Muchos Ramírez! Hay comentarios que a los hombres les preocupa Lo que le pase a Simona, la hija de Donald Kulo Cuando le cuentan que la vieron en el pueblo Ella junto a su mamá le empieza a picar el cuerpo Y yo les juro que no tengo la culpa Que a las mujeres les guste dar recuerda Y es que me quieren tener como San Luján Muerto de hambre y lleno de... ¡No lo digan! Y yo les juro que no tengo la culpa Que a las mujeres les guste dar recuerda Y es que me quieren tener como San Luján Muerto de hambre y lleno de... ¡No lo digan! Y yo les juro que no tengo la culpa Que a las mujeres les guste dar recuerda Y es que me quieren tener como San Luján Muerto de hambre y lleno de... ¡No lo digan! Y yo les juro que no tengo la culpa Que a las mujeres les guste dar recuerda Y es que me quieren tener como San Luján Muerto de hambre y lleno de... ¡No lo digan! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa vaina! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias por ver el video.